Zaragoza es una ciudad de runners, de personas que salen a correr por afición, más que buscando realizar un deporte. Este nuevo perfil de corredor se da en todos los ámbitos de la práctica deportiva, que ha adquirido una relevancia social hasta hace unos años impensable. Se está viendo que el modelo de práctica deportiva que se busca es muy diferente al del club de atletismo. Es más cercano a buscar grupos en los que la motivación es diferente a que tengas un buen entrenador. Bueno, en cierto modo, no deja de copiar a nivel popular los modelos del deporte de rendimiento. Por eso es tan importante conocer cómo influye la actividad física en parámetros psicosociales como estrés, calidad de vida, adicción al ejercicio o sueño. Sabemos que la actividad física es buena, pero realmente tampoco sabemos en qué medida o qué directrices reales se tienen que dar para que sea realmente efectiva. Hoy en ruta por el lado más científico de la práctica deportiva. ¡Suscríbete al canal!